Saludos, este tutorial es para explicarles cómo se hace una prueba a través de esta plataforma KIA. Primero se les enviará a ustedes un link en donde accederán en el tiempo y la hora estipulada. Este es un examen de prueba nomás que se ha habilitado para que ustedes vean las diferentes funciones. Primero leen acá las indicaciones de lo que se pueda hacer, de lo que se pide. Al igual en esta prueba, por ejemplo, se les requiere que utilicen audífonos para que ustedes lo puedan tener o por lo menos si lo hacen desde el móvil que puedan escuchar bien. Si les dan las indicaciones de que este examen tiene tiempo y en este caso son tres minutos máximos los que puedan hacer. Cuando ya tengan esas indicaciones y acceden, presten atención a lo que se va a hacer. Coloquen acá su primer nombre y su primer apellido en mayúscula, así como se está a hacer. No su primer nombre y su primer apellido, no el que le guste, siempre su primer nombre y su primer apellido. Y acá van a colocar su número de carnet, siempre las iniciales en mayúscula y el resto de los números que les salen. Para el caso de ustedes, pongámosle, tendría que hacer algo así como está. Ya cuando lo pongan y estén seguros de que van a iniciar la prueba para los tres minutos y tienen los audífonos colocados, tienen que arrancar el examen. Para esto se les muestran las preguntas que pueden ser de variación, de selección múltiple, de complementar, etc. A cada pregunta que ustedes vayan contestando, le dan acá en submit answers y van pasando eso. Es decir, pasar la pregunta y etc. Tienen que tomar en cuenta varias cosas de qué tipo de pregunta es. Aquí voy respondiendo yo a la loca para que puedan estar desarrollando eso. Deben saber que solo es un intento el que van a desarrollar para poderlo trabajar. Aquello de que, ah, mire, lo estaba haciendo y se me cayó el internet o se me cerró la plataforma. No lo acepta el sistema para poderlo hacer. Si se fijan, acá yo voy trabajando de la manera tranquila y tenga un internet moderado. Por lo tanto, ustedes tienen que tener una buena conexión para poderlo hacer. El sistema no va a... O si ustedes le dan pasar la pregunta o ya tener la colocación de la respuesta, el sistema no se la va a tomar en cuenta como tal. Entonces son elementos que ustedes deben tener ahí en cuenta para que se les haga más fácil poderlo conversar eso. Y así se les van a aparecer imágenes, preguntas abiertas, preguntas cerradas, etc. De todo tipo de preguntas para que lo puedan hacer. Entonces, ya cuando vayan viendo, el sistema les va dando aquí el tiempo de cuánto les falta y dentro de lo que ustedes van contestando para que no tengan ninguna dificultad a la hora de ir haciendo estas pruebas. Entonces, 10 de 16 va marcando aquí, me faltan 6 y tengo un punto todavía para poder desarrollar la prueba ya que lo voy a tener en cuenta. Al final, ya casi me quedé 46 segundos. Debo... Siguiente respuesta corta, debo ver bien que esté bien escrito, porque si no, el sistema no lo reconoce. Aunque la mayoría de... en este caso son de selección múltiple o de falso verdadero, lo podemos hacer. Ya no me queda una pregunta más. Y aquí está. Cuando le doy a la última pregunta, automáticamente me va a aparecer, me quedan 13 segundos, y me va a aparecer el score dentro de lo que puedo tomar ahí. Entonces, en este caso, a la hora de que le de finalizar, el proceso aquí me va a tirar el score de lo que obtuve, y le doy para finalizar Done acá, y automáticamente finalice la prueba dentro de lo que tengo ahí. Es una plataforma fácil, solo que, les recuerdo, deben tener claro el tiempo de que dura la prueba, no evitar cerrar el examen, porque si no les va a quedar inconcluso, y con esa nota se quedan hasta donde lleguen, y bueno, respetar los criterios que se tienen ahí.